¡Suscríbete al canal! 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 del Parque nos acompaña también. La Liga de Guardianes del Agua. Y en representación de todas las familias del Departamento del Atlántico están aquí los Iglesias Guzmán. Bienvenido familia. Pero además tengo el honor de estar acompañada en este espacio por dos mujeres muy, muy importantes y especiales en el Departamento del Atlántico. Se trata de la doctora Leidy Ospina, Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico. Bienvenida. Y la doctora Nuri Logreira, Secretaria de Infraestructura del Departamento del Atlántico. Yo soy Marta Herrera Hernández y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a dar inicio con el saludo de alguien también muy querida por todos nosotros en el Departamento. Se trata de la doctora Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Atlántico es más por su gente. Quiero decirles que me siento feliz y agradecida porque en ustedes, atlanticenses, he encontrado todos los días un motivo enorme para seguir siendo valiente. Todas las decisiones que hemos tomado, las acciones que hemos emprendido y las estrategias que hemos adaptado a todo lo vivido, en los dos últimos años han sido guiadas con pasión y por amor a ustedes y su bienestar. Cuando recorren los municipios, las obras en marcha y los eventos que convocan, entiendo que nuestra misión desde la gobernación no ha sido sencilla, pero gracias a esa alegría y esperanza que vemos en sus ojos, nos han dado la fuerza necesaria para continuar. De corazón les digo, en este 2022 vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso y la misma pasión porque nuestra gente, nuestro territorio, lo merece. Los quiero mucho. Bendiciones. 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 para todos los días benignísimo dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos dice en tu hijo la mejor prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio en retorno de él te ofrezco la pobreza humildad y demás virtudes de tu hijo humanado y te suplico por sus divinos méritos por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre dispongas nuestros corazones con humildad profunda con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno para que jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y muere eternamente amén y una de las particularidades que tienen las novenas de aguinaldos es que nos permiten reflexionar conversar y poner sobre la mesa algunos temas en la noche de hoy conversaremos sobre la familia y también como ese tejido social se sigue alimentando y construyendo a partir de las acciones que ustedes generan en las dependencias que están encabezando en este momento a nivel departamental secretaria leydi cómo a través del tema del agua podemos también reforzar ese vínculo de las familias del atlántico bueno desde la gobernación del atlántico caminamos del lado de mil atlanticenses desde el cual buscamos un objetivo que nos constituye en una familia y es ese objetivo de poder llegar con agua potable al 100% de nuestros municipios al 100% de nuestros corregimientos el agua es vida el agua es vida el agua es familia dignifica nuestro hogar conforme y hace que nuestro hogar tenga mejores condiciones de vida el 80% de las personas que buscan agua cuando no tienen acceso a ellas son mujeres son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras esposas, nuestras hijas y es por eso que ese tiempo tan preciado de nuestras mujeres significa significa y es poder dedicárselo a los niños a sus esposas a sus papás y no tener que ir a buscar el preciado líquido y poder tener una mejor calidad de vida el agua trae felicidad al hogar y es por eso es de llevar ese agua con unas inversiones grandísimas liderado por nuestra gobernadora Elsa Noguera más de 400 mil millones de pesos hacen que este reto y este objetivo de la mano de un gran equipo nuestros guardianes del agua que son esa pieza fundamental para lograr esta gran meta de la mano de nuestros alcaldes de nuestros hogares de nuestros ciudadanos y de todo el equipo de la gobernación que hace posible que nuestros hogares hoy tengan una mejor calidad de vida fundamental fundamental este elemento y por supuesto también hace parte muy muy especial e importante en el entorno familiar que bueno que podamos seguir llegando con el agua a más rincones del departamento Secretaria Nuri desde la infraestructura tan importante como se aporta en esta construcción a la familia del Atlántico Bueno muy buenas noches precisamente desde la Secretaría de Infraestructura manejamos diversos programas que apuntan precisamente al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares tenemos en temas de servicios públicos el gas natural estamos haciendo conexiones de gas natural uno para que las familias dejen de cocinar con leña con gas propano que no solamente de alguna manera beneficia su desarrollo económico sino que también es un beneficio de carácter ambiental también manejamos otro programa que es el programa de electrificación rural y lo que queremos es que las familias vuelvan al campo y precisamente estamos haciendo una inversión de más de 50 mil millones de pesos para electrificar veredas para que las personas tengan la oportunidad de regresar al campo y desarrollar ese campo tan productivo que tenemos en el departamento del Atlántico Bueno y por último y no menos importante nuestros programas de vivienda, mejoramiento de vivienda, viviendas propias precisamente somos el primer departamento que tiene un subsidio departamental de vivienda porque precisamente eso es lo que queremos, queremos construir familias en el departamento del Atlántico y cierro con una frase que me encanta tener un sitio donde llegar nosotros le llamamos casa tener unas personas a las que amar le llamamos hogar pero realmente tener ambas le llamamos bendición y eso es lo que queremos para todos los atlanticenses muchas bendiciones, gracias Así es, queremos que todos ustedes que están acompañándonos esta noche y también todos los que estamos en este espacio podamos seguir reforzando esos vínculos familiares que podamos seguir teniendo presente que allí están a nuestro lado nuestras familias nuestros padres, madres, hermanas, hermanos y de ahí en adelante esos sobrinos, primos, tíos en el Atlántico somos una gran familia y no solo ese vínculo de sangre sino los que están alrededor nuestro y que terminan siendo también familia a todos ellos vamos a agradecerles no olvidemos que esta es una época de volver a encontrarnos de mirarnos y de seguir construyendo el tejido que nos permite seguir celebrando cada año la vida a través de este tiempo de Navidad vamos a hacer a continuación la oración a la Santísima Virgen María invitamos a todos los que hoy nos acompañan a los atlanticenses, a los colombianos a que encomendemos a nuestra mamita María que llene nuestros hogares en esta Navidad de amor que hace posible que todos los sueños se hagan realidad Soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya te suplico que tú misma preparéis y expongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hagamos esta novena para el nacimiento de tu adorable hijo Oh Dulcísima Madre comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que le agradaste tú para que nos hagas menos indignos de verlo amarlo y adorarlo por toda la eternidad Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Harry te invito por favor a que nos ayudes a dar inicio a la oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María y Padre Putativo de Jesús infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza te ruego por el amor que le tuviste al divino niño me abraces en el fervoroso deseo de verlo y recibirlo sacramentalmente mientras en su divina esencia lo veo y lo gozo en el cielo Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo tú eres un principio de siempre por los siglos de los siglos Amén Amén y estoy segura de que ya en sus casas están listos con sus maracas sus panderetas sus palmas a ver ustedes están listos muy bien porque llega un momento que nos encanta vamos a cantar los gozos Maestro Rosenberg ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven ven a nuestras almas yo tarde tanto no tarde o sapiencia suma del Dios soberano que al infantil alcance te rebaja sacro o divino niño ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios ven a nuestras almas ven no tarde es tanto ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven ven a nuestras almas Jesús no tarde tanto no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 oh adonai potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos ven prontamente para rescatarnos y que un niño y que un niño débil muestre fuerte el brazo ven a nuestras almas ven no tardes tanto ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas ven no tardes no tardes no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 oh raíz sagrada que a lo alto presenta Lord tu fragante nardo dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles bella flor del campo ven a nuestras almas ven no tardes tanto ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 llave de David que abre al desterrado las cerradas las cerradas puertas de regio palacio sácanos oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado ven a nuestras almas ven no tardes tanto ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan precioso dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios ven a nuestras almas ven no tardes tanto ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas ven 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 a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 espejo sin mancha santo de los santos sin igual imagen del Dios soberano borra nuestras culpas salva el desterrado y en forma de niño da el mísero amparo ven a nuestras almas ven no tardes tanto ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 haz del Atlántico una gran familia y siembra en nuestro suelo la justicia y la paz Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven Y bueno, para hacer una novena debemos tener muy claro cuál es el propósito que está detrás de ahí ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Por qué estamos rezando? ¿Por qué estamos orando? Les invitamos a que en este momento traigan aquí a su recuerdo, a su corazón ¿Por qué estamos ofreciendo esta novena? Y lo tengan muy presente Porque vamos a hacer la oración al niño Jesús Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús Que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad Venimos a exponeros toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada Concedenos por los méritos infinitos de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Invito a todos a que en el corazón pidamos y pongamos en el niño Dios Ese deseo y esos anhelos de nuestras familias Nos entregamos a vos, oh niño inipotente Seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén Felicidad Dios ya llegó Reciba la tierra a su rey Que en cada corazón desea el morar Y cante en cielo sin mar Y cante en cielo sin mar Y cante en cielo sin mar Rey de la paz llegó el Señor Mil himnos en toren a él Y en campos y llanuras con rocas y torrentes Repitan cantos de amor Repitan cantos de amor Repitan, repitan cantos de amor Felicidad Dios ya llegó Reciba la tierra a su rey Y en cada corazón desea el morar Y cante en cielo sin mar 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 Muchísimas gracias Maestro Rosenberg Todos estamos con las panderetas Las maracas En casas estamos también seguramente listos Para entonar un villancico que nos hace falta ¿Dónde está el Tutaina, maestro? ¡Gracias! 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 y San José lo reciben con cariño Tutaina Tuturumá Tutaina Tuturumainá Tutaina Tuturumá Tutaina Tuturumainá Ellos vienen también con inciencio mi rayo a ofrendar a Dios un bien como el más grande tesoro Tutaina Tuturumainá Tutaina Tuturumainá Tutaina Tuturumainá Tutaina Tuturumainá Nos hacía falta el Tutaina, gracias. Bueno, yo quiero preguntarle a nuestra familia invitada Familia Iglesias Guzmán ¿Cuál fue el gran aguinaldo del 2021? Muy buenas noches Bueno, Dios nos bendice todos los días el simple hecho de estar vivo, de respirar El 2021 nos trajo muchas alegrías Una de ellas, el primer aguinaldo fue mi tercer hijo que está por llegar ¡Qué lindo! El segundo aguinaldo y uno de los más importantes porque es un sueño que estaba frustrado hace más de 20 años era la consecución de una vivienda En el camino tuve obstáculos inconvenientes pero nunca me rendí seguí adelante y gracias a los proyectos de vivienda en el municipio de Sabana Larga pudimos acceder a uno de ellos gracias a la gobernación del Atlántico por ese subsidio complementario que nos otorgó la vivienda hoy en el municipio de Sabana Larga Entonces estamos muy contentos mi familia por esa gran bendición Muchísimas gracias Secretaria Nuri qué bonito poder escuchar noticias como esta que nos permiten así como a la familia Iglesias que además felicitaciones por ese bebé que viene en camino hermanito qué lindo y así como ellos muchísimas familias van a tener esa tranquilidad de poder estar en un hogar como decía usted hace unos minutos Así es y precisamente si hay una persona que conoce de construir sueños es nuestra gobernadora Elsa Noguera y precisamente aquí tenemos a Javier y su familia que tuvieron la oportunidad de acceder al subsidio complementario que está dando directamente la gobernación realmente construir una familia no es mejor si no tenemos un verdadero hogar y una verdadera vivienda y hoy hay estas posibilidades que nos brinda la gobernación Me encanta porque ya estamos que aplaudimos con los instrumentos estamos tan tan de novena y tan de fiesta que qué bonito poder sentir esta energía que nos acompaña la noche de hoy y por aquí está la guardiana del agua qué semejante título qué honor bienvenida piedad y cuál fue ese gran aguinaldo del 2021 bueno muchas gracias el aguinaldo para nuestro barrio yo vivo allá en Puerto Colombia Colinas del Sol el aguinaldo que nosotros recibimos fue el agua permanente 24 horas del día lo digo con orgullo y estoy muy orgullosa gracias gracias a mi doctora que fue la que nos ayudó y nos colaboró con la presencia de nuestra gobernadora Elsa Noguera a este proyecto y todavía nos falta pero ya es muy poquitico lo que nos falta y yo sé que agarradita de la mano de la secretaría yo sé que lo vamos a lograr doctora y estamos y yo estoy orgullosa de pertenecer a la guardiana del agua gracias guardiana del agua semejante honor secretaria Leidy que se siente cerrar el año con tan buenas noticias para nuestra gente estamos felices y nuestra gente está feliz piedad hace parte de 5.300 personas atlanticenses que se levantaban a la una de la mañana a recoger un poco de agua hoy pueden jugar con sus niños hoy pueden salir a trabajar tranquilos hoy se pueden bañar bajo la ducha hoy pueden cocinar hoy pueden lavarse los dientes tomar el agua a cualquier hora y vamos trabajando y nuestra meta es llegar al 100% piedad hace parte de esas guardianes que hoy ya no lideran sus barrios para llegar a un beneficio o a cambiar sus vidas sino que lidera su barrio para poder enseñarle a toda nuestra comunidad lo que significa el agua permanentemente estamos felices el agua es salud seremos menos los que vayamos a los hospitales y más a los parques a los parques que tenemos aquí con nuestros guardianes de los parques que cuidan personas y comunidad y familias que disfrutan de su tiempo gracias a este cambio de vida que alegría poder cerrar esta primera noche de la novena del 2021 novena de aguinaldos con tan bellas noticias con tan grandes y hermosos testimonios y gracias a ustedes también porque nos han hecho saber desde sus hogares que han estado conectados con nosotros aquí cantando sintiéndose muy cerquita y celebrando esta primera noche de novena de aguinaldos por favor mañana la cita es aquí nuevamente prepárense porque vamos a seguir celebrando esta navidad para la cual nos estamos preparando también nosotros y nuestros corazones que mejor manera de cerrar una noche como esta sino con música así que vamos a hacerlo maestro adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!